El mejor carnaval del Perú está en Huancayo y sus distritos, y hoy en Huancán. Otra de las grandes orquestas, la Academia del Folclor, super fantásticos, J. Huancayo, del maestro Didi Lozano. El mejor carnaval del Perú está en Huancayo y sus distritos. El mejor carnaval del Perú está en Huancayo y sus distritos. El mejor carnaval del Perú está en Huancayo y sus distritos. Muchas gracias. Vamos avanzando, vamos avanzando señores. El mejor carnaval del Perú está en Huancayo y sus distritos. Procedemos, J. Huancayo y sus distritos. El mejor carnaval del Perú está en Huancayo y sus distritos. Alianza, J. Huancayo y sus distritos. J. Huancayo y sus distritos. El mejor carnaval del Perú está en Huancayo y su distrito. El Ingeniero Franklin de Rosales Gender Alcante. Alianza, alianza de Menemarca. Muchas gracias, alianza de Menemarca. ¡Guerda, Menemarca! Muchas gracias a los chirapitas, a los chiratas del Guaylas. Ya en el espalio nos vemos en el gran concurso. Una pequeña presentación en esta espectacular pasacalía en Guantan. Vamos ahora, señores y señores, la siguiente institución. ¡Glorias de Oro! ¡Glorias de Oro! ¡Glorias de Oro! ¡Ay, ay, ay! El mejor carnaval del Perú está en todo el baño de Guantan. Y hoy es Guantan. ¡Glorias de Oro! ¡Glorias de Oro! ¡Impresionante, señoras y señores! 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 Eso. Unión Progreso, Chongos Mayo. Y la Nueva Internacional Perú. Y Limón Galvez. ¡Aguicho! Clansomus. Espérencia. Lanch腳. Villamos. Los Aquí estaría seguro Muchas gracias, Unión Progreso, Chongos Bajo, Río Alasario Municipal. ¡Qué lindo! Con ese himno que también tenemos impreso en nuestro sentimiento, Unión Progreso, Chongos Bajo. Con la nueva Internacional, poderosa Internacional, Perú, Felimón Gables, con la presencia también de mi buen amigo, Famosa Huicho. Muchas gracias, vamos a ir sobre el siguiente conjunto.